Amor Solos tú y yo en la habitación olvidándonos del tiempo Amor es desconectar los cables de la razón No preguntar jamás de dónde vienes, dónde vas Amor Si hay una canción que te pueda describir Está dentro de ti y dentro de mí esperando ser cantada Amor es volver a ser como un niño otra vez Y no puede fallar, pues es la única verdad Es amor, es solo amor, el sueño más real Es amor, es solo amor, solo amor Lo que nos hace cambiar fuera de él No sé qué hacer, ya no puedo escapar Amor Sin necesidad de pensar en nada más Todo marcha bien con la libertad que nos damos uno a otro Amor Amor Es reconocer cuando tienes un error Y no pedir perdón Es solo buscar la solución Es amor, es solo amor, el sueño más real Es amor, es solo amor, solo amor Lo que nos hace cambiar fuera de él No sé qué hacer, ya no puedo escapar El mundo está alrededor Es amor, es solo amor, es solo amor Es amor, es solo amor, es solo amor Es amor, es solo amor, es solo amor Lo que nos hace cambiar fuera de él No sé qué hacer, el mundo está alrededor Amor 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 Amor